Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Ciudad Real al Día. El verano ya ha llegado, también las vacaciones y con ellas el incremento del abandono animal. En el año 2021, el abandono de animales en la calle, campos y carreteras de España fue de más de 285.000 animales de compañía. No hay que olvidarse de que este hecho es sin duda un tipo de maltrato extremadamente cruel y también un delito. Y para hablar de todo esto, tenemos hoy en nuestro espacio a Pilar Fernández de Marcos, voluntaria del Refugio Los Abuelos de Daimiel, a la que, como no, vamos a recibir. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Buenos días. En primer lugar, cuéntanos por qué se abandona a tantos animales en verano cuando deben ser un miembro más de nuestra familia. Claro, comúnmente sean verano, vacaciones, viajes, hay miles de alternativas, aunque no puedas llevarlo contigo, pero hay mucha gente que no los denomina como un miembro de la familia y ve más fácil o ve mejor opción abandonarlos y dejarlos a su suerte. ¿Qué se recomienda hacer en el caso de que no podamos seguir conviviendo con nuestra mascota? Lo ideal sería entregarlo en adopción, con alguna protectora, asociación, refugio. Hay casos incluso, yo creo que es más un poquito la molestia, de que puede ser que cerca tengas a alguien que esté pensando en adoptar y sea una familia responsable, pero ante todo siempre intentar dar una salida, intentar dar un hogar. Y para informar un poco a los ciudadanos, en el caso de que vayamos por la calle, por una carretera y encontremos un animal abandonado, ¿a quién debemos dirigirnos? ¿Qué debemos hacer en este caso? Una de las cosas principales yo creo que debería de ser, o sea, ponernos en contacto con la policía, ya que además ellos mismos también tienen, bueno, tienen que hacerse cargo, tienen los contactos de diferentes protectoras, asociaciones, a quien ellos deben de llamar, sé que a veces puede dar el caso de que estén ocupados, tal, bueno, pues, intentar por nosotros mismos también, sino buscar a esa protectora y ponernos en contacto, o sea, lo que sea menos dejarlo abandonado a su suerte sin saber qué le pasará. Sé que a veces es complicado, no te lo puedes llevar a casa o a lo mejor el veterinario está cerrado, pero intentar no dejarlo solo, intentar buscar alguna solución, si por ejemplo lo vemos que no nos coge un teléfono en ese momento a la policía o una protectora. Y hablando de vuestro refugio, ¿cómo surge la idea de crear los abuelos en Daimiel? Surge a raíz de darte cuenta de que no solo son perros y gatos los que son abandonados, más en las zonas en las que vivimos, que se utiliza mucho lo que vienen siendo animales de granja, o bien como pueden ser los caballos, que cuando ya no tienen uso, lo que se domina para ellos, aunque no sean mayores, deciden llevarlos directamente al matadero. Entonces ahí es cuando surge decir, vamos a albergar a más animales, lo que son comúnmente conocidos como animales de granja, como que se pueden ver, o sea, o yeguas, caballos. ¿Y cuál es la labor que hacéis en el refugio de los abuelos? Pues limpiarles, tener siempre, o sea, lo que es limpio tanto su zona, como lo que viene siendo, comeros, bebederos, darles su comida, su agua, o sea, fresquita en verano, sobre todo. Si hay algún animal que esté enfermo, necesita algún cuidado en especial, también encargarnos de esas pautas. Tenemos también flora, no solo fauna, que ahora en verano necesita más riego. Como bien percibimos también ayudas de gente que a lo mejor nos dona comida o fruta, que ahora en verano lo intentamos más aún, pues ir a recogerla y llevarla. Esas suelen ser nuestras funciones. Y además de perros y gatos, que son los animales que más sufren el abandono, ¿qué animales conviven en el refugio? ¿De qué especies son y de cuántos estamos hablando? Pues tenemos a lo que viene siendo la veterana, la reina del refugio, que es Triana, una yegua, siempre acompañada de su inseparable Agustín, que es un carnero. Es una historia muy bonita, están enamorados ellos dos. Tenemos tres ovejas, Dori, Floripili, tenemos gallinas, gallos, a un cabritillo, Lolo, al burro sabanero, que tiene una relación amor-odio con Triana. También tenemos a tres patos y tenemos varias cantidades de razas, por así decirlo, de cerditos, que se creían que no iban a crecer y todos los cerdos crecen. Y tenemos en peculiaridad, bueno, aparte tenemos a Chloe, a Falete, a Thor, tenemos lo que es una mini familia, son dos mamis con sus tres crías que vinieron de Murcia, porque cerraron, hay como una fábrica que estaban experimentando con ellos, para crear una raza que de verdad no llegara a crecer y pues le hace rofanidad y había que llevarlos a algún sitio porque si no iban al matadero. Diferentes protectoras y refugios nos hicimos cargo y ahora nosotros nos traíamos a las mamis con sus crías. Sin duda detrás de toda esta historia de maltrato hay un mogollón de solidaridad. Tanto es así que el voluntariado es indispensable en refugios como el vuestro. ¿Cuántos voluntarios trabajáis allí? Y en este caso nos gustaría saber si necesitáis más manos que echen un cable al trabajo diario. Ahora mismo somos ocho, pero sí que es verdad que todas las semanas debemos de doblar turnos porque sí estamos faltos de voluntarios. Hay una chica que ahora mismo está, como denominamos en prácticas, porque siempre se va pues como un par de veces para saber cómo va el funcionamiento y para saber cuáles son las tareas. Y como te digo, sí, de manos, de voluntariado siempre hace falta. Y Pilar, para toda esta labor, ¿recibís ayuda o subvenciones de alguna entidad pública o privada? En la entidad pública sí, todos los años se solicita al ayuntamiento una subvención, pero previamente tú debes de haber presentado unas facturas, unos gastos que justifiquen que te has gastado la misma cantidad o más en ese año anterior. No es como tal, como decirlo, o sea, una ayuda simplemente es recuperar una parte del dinero que ya previamente hemos invertido, pero que obviamente estamos súper agradecidos de poder tenerla y ojalá fueran más las ayudas que se dieran. De manera privada, puntualmente, alguna vez, no en cantidades muy grandes, más aparte de lo que a lo mejor podemos recibir en base al TAMIN o padrinos y madrinas. Justo eso te iba a preguntar, cuéntanos, ¿cómo se puede ayudar al refugio de los abuelos? Pues voy a apuntar al TAMIN, que la gran mayoría de protectoras, asociaciones, lo tienen. Es tan solo un euro al mes, obviamente siendo voluntario. Pues se pueden hacer donaciones de todo tipo, o sea, cogemos todo, o sea, todo lo que sea. Ya no estamos hablando solo de dinero. Comida, pero comida a un nivel, incluso ahora mismo en verano, hasta las peladuras de lo que vienen siendo las patatas, o sea, las sandías, las cáscaras, los melones, que comúnmente lo tiramos a los animales de granja, le encantan, y más fresquita que se la metemos en el frigorífico, no las pueden dar. Productos de limpieza, productos realmente para ellos, como pueden ser camitas también, o correas. Todo, o sea, lo que se nos pueda dar es una buena ayuda. Ayuda. Realizáis, como bien has dicho, recogida de alimentos y otros productos. Pero, ¿qué campañas tenéis ahora mismo en mente para poder ayudar a todos estos animales que conviven en los abuelos? Estaremos a estar pendientes de a MacDocs, que suele subir sorteos, concursos, ¿vale? Como, por ejemplo, de disfraces o tipo así de fotos. Y hemos tenido la fortuna que hemos ganado la gran mayoría, ¿vale? Porque nos apuntamos a todo. Y también estamos pendientes a finales de agosto se va a hacer un torneo de puzles, que lo hace un aficionado a los puzles aquí en Daimiel, y parte de lo que recoja, o sea, nos va a dar este donativo al refugio. Más aparte, alguna recogida a lo mejor, pues, a llaga de pienso, o sorteos, que también a veces nos donan algo. Como, por ejemplo, hay una chica que pinta mochilas, pues, a veces nos las dona y las sorteamos. Más o menos eso es lo que tenemos pensado. Y para adoptar a cualquiera de vuestros animales, cuéntanos, ¿cómo es el proceso y dónde debemos dirigirnos? Tanto en Instagram como en Facebook, Refugio Los Abuelos, se pueden poner en contacto con los otros. Además, ahí previamente ya está escrito el número de teléfono de lo que es nuestra presidenta. Y si a nosotros también se nos conoce, que además somos muy pesados viendo las publicaciones, particularmente también se pueden poner en contacto con los otros y darles el acceso a la adopción. Pues, muchas gracias, Pilar, por habernos atendido. Y desde aquí, por supuesto, queremos romper una lanza contra el abandono animal, y más en esta época que todavía se incrementa más, si cabe. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias. Hasta aquí llegamos en Ciudad Real al Día. Aunque no queremos irnos sin recordarles, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales o visitar la página web ciudadnoticias.es. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.